Hola, continuamos entonces con el bloque número 2 de la unidad 5, soluciones o disoluciones. Comenzamos entonces la primera placa, esta no es la primera placa, vamos a poner la primera que es la que corresponde al gráfico. En este esquema lo que hacemos es el proceso de disolución a nivel submicroscópico. ¿Qué tenemos acá? Una representación. Por un lado tenemos en la cucharita un soluto sólido y al costado representando las partículas que forman ese soluto que son las esferitas de color azul. Por el otro lado tenemos el solvente, es un solvente líquido, las esferitas son un poquito más grandes y representadas con color blanco. Cuando se produce la mezcla vemos que se forma la solución y en el apartado la representación de cómo se intercalan, cómo están mezcladas uniformemente las partículas que corresponden al soluto con las que corresponden al solvente. Esta es una representación de lo que más o menos podemos imaginarnos a nivel submicroscópico de lo que está ocurriendo. Lo que sí nos tiene que quedar claro es que es una mezcla, no hay reacción química. Si pasamos a la segunda placa, en la segunda placa entonces vamos a pasar en limpio lo que estaba representado en ese gráfico. El proceso de disolución depende en definitiva de las fuerzas relativas de tres tipos de interacciones. Por un lado la interacción entre las partículas de solvente y de solvente. Por otro lado la interacción entre las partículas de soluto y soluto. Y por último la interacción entre las partículas de solvente y soluto. ¿De qué fuerzas o a qué fuerzas relativas nos estamos refiriendo? Básicamente si son compuestos moleculares, las fuerzas intermoleculares. Fuerza de London, dipolo-dipolo y puente de hidrógeno. Si son sustancias de tipo iónica, la interacción electrostática entre iones, cationes y aniones. Y en la solución, bueno, dependerá de qué tipo de sustancias se están mezclando. Por otro lado, el proceso de disolución entonces implica la separación de las partículas de solvente, la separación de las partículas de soluto y la mezcla y atracción que va a ocurrir entre las partículas de solvente y de soluto. Si pasamos a la tercera placa, vamos a trabajar un poquito más en detalle con ejemplos más concretos. Por ejemplo, si tenemos una solución formada por soluto y solvente moleculares, ¿qué es lo que va a ocurrir? Las sustancias cuyas fuerzas intermoleculares son del mismo tipo y magnitud son solubles entre sí. Por lo tanto, si nosotros queremos predecir si va a haber solubilidad entre un soluto covalente y un solvente covalente, tenemos que ver qué tan similares son esas sustancias. Cuanto más similares son, mayor es la solubilidad. Por ejemplo, las sustancias no polares, o sea, las sustancias cuyo momento dipolar total es igual a cero, son más solubles en un solvente no polar y son insolubles en un solvente polar. Por ejemplo, el trifluoruro de boro es soluble en tetracloruro de carbono. El trifluoruro de boro, recordemos que es uno de los ejemplos que no cumplen con el octeto completo. El boro es el átomo central rodeado por tres átomos de flúor, tiene geometría triangular y el momento dipolar total es igual a cero. Y el tetracloruro de carbono, el carbono es el átomo central, está rodeado por cuatro átomos de cloro, cuatro átomos del mismo elemento. La geometría es tetraédrica, también el momento dipolar total es igual a cero. Por lo tanto, ambas sustancias, como son no polares, esperamos o suponemos que la solubilidad del trifluoruro de boro es alta, es elevada en el tetracloruro de carbono. Por el contrario, el trifluoruro de boro es insoluble en el agua. Recordemos que el agua es un solvente polar. El átomo de oxígeno, que es el átomo central, está unido a los átomos de hidrógeno y tiene una densidad de carga negativa desplazada hacia el átomo de oxígeno y una densidad de carga positiva hacia los hidrógenos. Otro ejemplo, las sustancias polares son más solubles en un solvente polar. O sea, las sustancias cuyo momento dipolar total es distinto de cero va a ser más soluble en un solvente, también cuyo momento dipolar total es distinto de cero. Y son insolubles en un solvente no polar. Como ejemplo, el cloro metano es soluble en agua. ¿Por qué? El cloro metano es una sustancia polar. El átomo central es el carbono, está rodeado por tres átomos de hidrógeno y un átomo de cloro. La geometría molecular es tetraédrica, pero el momento dipolar total es distinto de cero. Es una molécula polar y va a ser soluble, por supuesto, en un solvente polar como el agua. Por otro lado, el cloro metano es insoluble en el tetracloruro de carbono, que ya habíamos visto anteriormente, que se trata de un solvente no polar. Si pasamos a la última placa, tenemos la solución formada por un soluto iónico. Cuando un soluto iónico, una sal, por ejemplo, en este caso, ahora vamos a analizarlo, se trata del cloro de sodio. Cuando un soluto iónico se disuelve en agua, los iones se estabilizan de tal manera que en solución quedan estabilizados por un fenómeno que se llama hidratación. Queda rodeado por moléculas de agua e implica un tipo de interacción ión-dipolo. En este gráfico tenemos representado el cation sodio, con la carga positiva, rodeada por moléculas de agua desde su extremo de densidad de carga negativa. Por otro lado, el anión cloruro tiene carga negativa, va a estar rodeado, hidratado por moléculas de agua desde el extremo de densidad de carga positiva, que corresponde a la región donde se encuentran los átomos de hidrógeno en la molécula de agua. Muy bien, terminamos entonces con el bloque número 2. Los espero en el siguiente bloque. Gracias. 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 Gracias.